San bienvenidos mi gente de YouTube, san bienvenidos a este hermoso canal LanzoRD a donde hablaremos más a detalle lo que le pasó a Ángel Castiel, lo que nadie ha dicho en las redes sociales el evangelista Ángel Castiel dice su esposa afirmando que a él lo amenazaban por el teléfono y le decían que le iban a quitar la vida, pero antes de entrar más a detalle si eres nuevo en este canal suscríbete y dale un me gusta a este video y comenta que tú opinas sobre este caso que le pasó a este evangelista para todo aquel que haya escuchado los testimonios que daba este joven saben que en el mundo hay personas que tienen rango que le sirven al señor de la niebla que sucede con esto mi gente Ángel Castiel daba mucho testimonio que no le convenía a la élite y por eso se dice que ellos lo mandaron a quitarle la vida a Ángel Castiel porque ustedes saben que este joven tenía unos buenos testimonios a donde afirman que la vez en el 2020 que él cayó de que por COVID-19 él decía que los doctores le estaban quitando la vida a los pacientes eso era un testimonio que no le convenía a la élite a la gente que controla los hospitales ni nada de eso y ustedes saben que Ángel Castiel dio mucho testimonio que no le convenía a esas élites a mi parecer Ángel Castiel como estaba dando un mensaje de parte de Dios ellos lo vieron como que era una amenaza porque él enseñaba evidencia de que Dios lo hubiera resucitado ustedes saben que hay testimonios de personas que dicen que Dios lo ha revivido y todo eso pero no han tenido prueba este cristiano es uno de lo único que yo vi en el testimonio que enseñó prueba cuando él estaba muerto en la morgue la esposa de Ángel Castiel dio a conocer que a él llevaban tiempo amenazándolo a donde le decían que deje de hablar lo que él estaba diciendo porque ustedes saben que es lo que estaba diciendo es verdad mi gente y ella habló con prueba y evidencia tenía fotos cuando él estaba en la morgue muerto con los ojos cerrados que le hubieran sacado la lengua y Dios lo levantó de nuevo le dio los ojos de nuevos y le dio la lengua ¿qué pasa? esto parece que no le convenía que él esté dando esos testimonios por ahí y dijeron mejor vamos a quitarle la vida y esas personas que le quitaron la vida a Ángel Castiel son personas que pueden hacer todo como que fue un accidente si usted quiere que yo suba otra noticia dando más declaraciones de Ángel Castiel lo único que tiene que hacer es suscribirse y dale un me gusta a este vídeo y comentar que usted opina ¡Gracias!